La Unión Dominicana de Jubilados, Pensionados, Envejecientes, Madres Solteras y Discapacidad en conjunto con Gestión y Desarrollo anunciaron la jornada de capacitación de 20.000 jóvenes de bajos recursos económicos. El anuncio fue hecho luego de la firma de un acuerdo entre ambas organizaciones en el que se informó que además de dicho programa de capacitación se llevará a cabo otro a nivel nacional. Más del 40% de los estudiantes de los 2 millones que hay en el país son hijos de pobres. De ahí es que se han producido la mayor cantidad de deserciones, repeticencia, de jóvenes de ambos sexos que desertan, de jóvenes que no pueden ir a las universidades porque no pueden costeárselos pasar, de Pedernales, Independencia, un Barbaruco, un Elías Piña. Allí tenemos entonces la materia prima. Entonces la idea es que de este primer programa, donde los jóvenes van a poder ver la parte gerencial, porque luego de haber hecho diferentes análisis de mercado, se ve la necesidad que tienen las instituciones, las empresas públicas y privadas hoy en día, pues de este material, de esta persona capacitada en estas áreas. Van a abordar temas gerenciales de lo que es redacción, elaboración de informes, marketing, también la parte económica financiera y finalmente lo que es gestión humana basada en competencias. El ciclo de formación consistirá en un diplomado en desarrollo organizacional y gerencia que tendrá una duración de 150 horas.